El subdirector de la FELCC, coronel Juan José Donaire, ha informado que se rescató a un hombre de 29 años que ingresó a una vivienda en la zona de San Roque de la ciudad de El Alto. El hombre estaba en estado de debilidad y tras la alarma de un vecino que cuidaba la casa, que estaba inhabitada, alarmó a los demás vecinos, que lo capturaron y casi lo quemaron. Habría ingresado a un predio que no es habitado, que esporádicamente está al cuidado de una persona, un vecino que en todo caso ve esta circunstancia de protección. La vía que está limitando su ingreso no es de las adecuadas, es precaria, por eso seguramente este ciudadano ha ingresado a este lugar. Y obviamente la no habitualidad de que estén al interior de este predio ha generado que un vecino, ha noticiado, haya motivado a que muchas de las personas de ahí se hayan tenido que levantar y obviamente han generado medidas de hecho en contra de este ciudadano. Afortunadamente no ha sido, en este caso, consumado un hecho muy grave. Vale decir, este ciudadano ya estaba asociado con gasolina y se ha posibilitado de que se tenga que, en este caso, persuadir, ya que aparentemente esta persona está en un estado de humildad, ha imprecisado, ha ingresado a este predio simplemente por ese ámbito de afectación alcohólica, es un detalle de controversia que seguramente va a tener que ser investigado y obviamente también al reparo de muchos ciudadanos que están bajo esa afectación. Gracias. 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 Gracias.